Mmm, mmm. Ay, ay, ay. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Moogies TV y vamos a reaccionar a Bleach. Todos somos Jerusalén, Capítulo 23, o el 10 del Second Core. Bien. Bleachy, de los favoritos de esta temporada. Ya han visto el set en otros animes, pero la primera vez cruzamos con Bleach. Exacto. Si ven las otras reacciones que no está el set, es porque fueron grabados antes de tener el set. Exacto. Y... Exacto. Por ahí me andan furando en un short o en un reel de Instagram de que en la pared solamente pueden haber personajes duros, personajes que se lo merezcan, caballos. Y yo puse a Inoue y me quieren matar aquí. Claro, porque realmente... Déjenos comentarles lo que me apoyan con las tetas de Inoue. Ni un ching, nadie. No, que no gane el poder del sim, por favor. No sabes. Bueno, Inoue. Los pajines. No volverás a la pared, al parecer. Gracias a Dios. ¿Por qué nos quedamos, muchachones? Apareció Urajara. Y... ¿Cómo se llama? La gatita. Yo no recuerdo. Vamos a mandar a Ichigo con Inoue y Chat para arriba. Claro que sí. Sí, sí, fue ahí. Vamos a pelear para arriba, pero eso fue lo que te dije. Apareció Yori Ichi. Sí. Fue ahí. Fue ahí. Fue ahí. Fue ahí. Bueno, gente. Vamos a ver cómo continúa esto. Y sin más, nuestros comentarios y teorías al final. No es spoiler. Recuerda que no le hemos hecho el manga. Vamos. Ah, no. Se quedó con el minero de hielo. Convertido en zombi. Ay, coño. Qué problema. Sí. Está claro. Bueno, Ikaku. No me diga qué sé. ¡Ah! ¡Y claro! ¡Uy! ¡Está más ádico! ¡Está más ádico, acero! ¡Usa mejor su poder, capitán! Sí. ¡Cállate! ¡Eh! ¡Ey! ¡Me veo rabia! Güey. Tiene power up añadido Viene con la skin Venga, eso estaba ¡Claaaaro! 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 ¡Este hombre es ático de verdad! ¡Mmm! ¡Bárbaro! ¡Diablo! ¡Rapidísimo! ¡Muy bien loco! ¡Power up! ¡Le dieron con la skin! ¡El día H! ¡Este loco! ¡El mejor! ¡Bankai! ¡Mayuri! ¡No! ¡Qué! ¡Eso no lo viven ni! ¡Lo puso a alucinar! ¡Míralo ahí! ¡Jajaja! ¡Para ahora para atrás de nuevo! ¡Míralo ahí! ¡Luego lo tienen un sukuyomi infinito! Tiene que cambiar para poder salirse del chicle ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yaduza! Bárbaro El Diabolo El Diablo Mejor Mayuri No sé, no me convence que eso vayan a quedar así ¿Tú crees? ¿Ya qué vamos a ir? ¿Volverlo para atrás? Lo que está haciendo Mayuri Pero no sabemos qué efecto va a tener Hasta que lo muestre O sea, Masumoto y los otros dos Sí me convencerían que se queden muertos Pero el Capitán El Capitán No, no te mentirás Hay personas que no lo visualizan muertos Como que son muy protas Sí Aunque me podrían sorprender y ya Y no usa su Bankai El Santo El Diablo Está separado mío ¿Qué te dice eso? Está poniendo viejito ya Ya poco tiempo Ay, uso el Bankai con el viejo El Diablo Senbon Sakura Kagerush El viejo va para encima Como que El Tandy El pedazo ¡Pueso! Ya tuve Mero, mero, mero Mero, mero De la Mero, mero, mero ¿Qué? ¿Qué? Ya, el poder de Boa Hanta Para un hombre feo Como que Está más sádico ¡Buey! Hasta que Rota se ve Ese rayo de amor ¡Bobo! ¿Tienen claro? A bobo el diablo Es un problema esto, ¿eh? ¡Bobo! ¡Uf! ¿Me cool un miido de amor? ¡Bobo! ¡Bobo! ¿Qué diablos estoy viendo? ¡Cupido! ¿Qué diablos estoy viendo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hier! Mira, la vaina cuando el ave lo estaba controlando ahora Mayuri Una vaina negra ahora Está demasiado roto Mayuri Mira, la vaina negra Ya 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 No, no, no. ¡Muy bonito! Sendo ningún parlamento. ¿Está bien? Ya han sido, ayer con Jijito. A ver. ¡Muy lindo! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! Bueno bebé, su ojo está feo. Jajajajajaja. ¡Mmmmmmmmmmmm! ¡Sí, guay! Lo va a matar Oye Lil Toto Una moldida de mano Del Quilombo Ya acabó Entonces confirmó que murió Porque está diciendo que son sus zombies Es que esa la vuelta Como yo lo vi despierto y hablando Y la misma voy diciendo Ahorita Mayuri hace algo Para quitarlo de zombie y dejarlo vivo Pero lo que hizo fue Dejarlo zombie pero para él Tipo un sábico Al esperable de Mayuri En verdad Realmente Era esperado de eso Cuando ella dijo Ella dijo que lo hizo justo antes de morir De morir Yo entendí que él murió Por eso es zombie Eso es lo que yo entiendo Porque ahora revivilo ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Yo sé que es de lo de nosotros Pero si ya es la guerra Te dieron un chumbimba más la tuya ¿Sabes lo que te digo? Él me gustaba mucho Era muy bacano Es verdad sí Bueno yo no quiero que él muera Porque él es de lo más bacano En facha Y el poder de hielo Y después de Ahí, ahí Espérate Si no puedes creer ¿Llegamos? Yo haba Llega Ajá Yo haba Y además Y encuentran a todo el mundo mujer No, tienes que enseñarnos La batalla Ya tú sabes Llegaron al palacio del rey Y claro Tiene que mostrar La batalla Claro El cuadrancero De que tú sabes Lo más de que es Después de muerto El capitán Se volvió más sádico Y más duro En verdad Utilizó mejor De mejor manera De mejor manera Utilizó sus poderes Que él hiciera el hielo La punta de hielo Y le diera un rodillazo Eso es Yo no Yo no vería al capitán Yo nunca vi al capitán Vivo Pensando eso De que diablos Voy a hacer esto Con mi propio poder Porque al estar vivo Él es muy buena gente Tú sabes Él no piensa Y lo demás Eso pasa también Con los protas Que son muy Muy bonachón No tienen esa maldad Cuando hay maldad Explotan El porro Lo explotan A un nivel ridículo Bueno, Mayuri Porque hay maldad Pues Mayuri es malo En verdad Él está del pato Pero el tipo Tiene su maldad adentro Y él explota Él explota Su potencial Al 1500% Yo soy sádica Pero Yo creé pila de fármaco Y va a preguntar Y funciona en ti No mi rey No funciona en mí Funciona en todo el mundo Yo tengo muestra de sangre De todo el mundo aquí ¿Me entiendes? Yo puedo hacer lo que sea Con todos ustedes Realmente Mayuri Loco Está muy top Sí Está rojo Porque él tiene Él siempre ha estado muy top Loco Pero que el loco El loco llega Y dice Ay, coño ¿Verdad? Yo estaba inventando Como una vaina Vamos a probarlo contigo A ver Pero mira Que el El capitán de hielo En una pelea Cuerpo a cuerpo Se atrevía a ganarle Sí Claro Porque él lo vio Que le ganaba una y otra vez Pero por la medicina Se daba para atrás Como un busco infinito Mientras me gane Vamos a dar para atrás Yo tengo que ganarte Para que se desaparezca la vaina Está duro Y después de llevar a ese bobo Bobo O sea, que no hay forma Es que no Que tiene el índice Y tampoco tú puedes saber Cuántas veces tú has ido Exacto Ya tú sabes Incluso él lo dijo En la segunda Dijo mierda En verdad eres fuerte Me matas de muchas formas diferentes El tipo es fuerte Pero que no hay forma Ya, yo te sé Como cogí Se me ha dicho Que él también Era como un prodigio Sí Sí Sí, sí Él siempre ha sido un prodigio Pero lo que digo es Mayuri siempre ha estado roto A nivel de su ciencia Claro Yo no digo que Mayuri es malo Lo que pasa es Que los científicos Tienden a ser crudos No tienen ese apego emocional Como los demás Para él Si él ve que es Justificable Ok Ya tú estás muerto Ya me mudé Tú no como hizo Viacuyá Tú debes dejarlo morir Porque él tiene ese apego emocional De honor Que esto Mayuri es un científico Mayuri es lo que le gusta inventar Inventar Él no va a tener esos principios Si él dice Ok No está en contra de la ley Porque yo no fico la mate Exacto A mí no me acusen A mí no me acusen Yo mejor le di una nueva vida Exacto Y se inventó eso De que Acaso los cegadores de armas No pueden proteger Al ser y después de morir Eso es mi justificación Exacto ¿Me entiendes? Mira a la San Pacto También Disculpa que te interrumpa Le puso San Pacto Ajá A la San Pacto Le puso Tú sabes La cámara alta tensión Alta cama Cuatro cámaras Con sensores Ultra sin A la luz Un grado de vaina Y yo voy en cualquier momento Exacto Tú no puedes Catalogar a Mayuri Con poderes De batalla Es que Mayuri La fuerza de Mayuri Es su cerebro Incluso eso De los sensores Para eso Él puede detener Cualquier gente En ese rango De ese ser No hay que calderón de espada No hay que calderón de espada Yo dije que No, yo hice Cuando Mayuri Hay que alabarle Su cerebro Aún así Urajara Se tiene la molestia De decir Que él es mejor Hay gente que se enfoca En diferentes cosas Y Mayuri Es muy diferente A Urajara Ok, si hay que investigar Algo, algo desconocido Posiblemente Urajara Lo descubra antes Ajá Pero a nivel de qué De crear Por ejemplo Invención Fármaco Ajá Es el mismo invento De la vaina Es un invento Está duro Es automático Es automático Tú me entiendes Mayuri Le pasa el rolo Como el capitán Que no tenía amor En su corazón ¿Cómo así? Viacuja Viacuja Por nada Tampoco me resultó convincente Porque él puede ser seco Pero él quiere a Rukia Y se demostró Claro que se ha demostrado Que él la quiere Él la quiere Es su roquera Entonces hay un bache Hay un bache Hay un bache Y eso de la alma Funcionó con la Incluso con la Sampacto ¿Me entiendes? Pero no con él Es verdad ¿Cómo es posible que la Sampactote Aunque tenga alma Que tenga más amor Que él? Viacuja Ojalá que expliquen algo Porque en verdad Lo siento como un bache Igual como sentí el bache De las palabras de Saraki Kenpachi Contra el Gremi Gremi Me voy a grabar el nombre Porque eso es imposible Gremi para mí Fue un huevo En este arco En verdad Este panamata Por Rukia A mí no me ha dado la mierda Incluso O sea Yo creo que hasta Defenderse Es una Demonstración de amor Puede ser una Demonstración de amor Vamos a ver Cómo continúa Y si esta es Tu primera vez aquí Te invito a que te suscribas Da like Comenta Comparte Siga Y nada otra